hola gente cómo están hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal les voy a mostrar cómo yo subo el celo a los pájaros para la cría para jilgueros mixtos canarios para unos cuantos pájaros sirve lo que se utiliza de paso les muestro la yunte de gile donde la tengo este es el macho y acá tengo la hembra le puso unos pastitos y llevó al nido pero lo puso y nomás y no hizo nada no lo quiero mirar mucho el nido no hizo nada creo que lo abandonó no sé pero bueno ahí les digo cómo subirse el bueno lo que se utiliza para subir el celo lo que yo más utilizo y funciona muy bien es la ortiga ortiga una planta que crece en el campo usted la van a retirar de algún lado les aconsejo que no las saquen de algún lado donde haya plantaciones por qué de esos lados se echan venenos y cosas para las plantas que después ustedes eso lo van a utilizar para los pájaros y puede provocarles enfermedades bueno como aportarse la pueden directamente así como la traen la la van un poco y se la ponen adentro de la jaula en el piso no acá están muy chúcaros yo no creo que me saquen cría voy a probar igual voy a tener un 12 años o 100 jaulas para que se acostumbren más y capaz para el año que viene me sacan o para el próximo no se voy a probar igual son jovencitos ellos el macho no tanto la hembra si la hembra es del año pasado más o menos igual no sé qué habrá pasado en el nido llevaron unas bajitas y lo dejaron no sé por qué pero bueno así que la semana que viene ya lo junto y espero que la piso una vez que la pisa que me pone los huevos ya está no importa si me los incuba los incuba si no no importa lo que más importante es que pongan huevos y que estén pisados los huevos bueno cómo aportársela lo mismo como les dije la pueden poner acá pero más que nada en el piso de la jaula yo ya me pasó las dos semanas una vez que pasan las dos semanas déjenlo una semana más así con la rejilla sola estoy utilizando jaula de metro acá esta jaula tiene medio metro y medio metro y de altura tiene 30 y de fondo así tiene también 30 son jaulas medias grandes para cría de gilio viene re bien utilizo estas grandes para que sea más fácil yo los tengo acá en un cuartito así se hace más rápido y no se asustan tanto pero están muy muy chúcaros pero voy a probar capaz que que la llega a pisar igual cómo aportarse la como les dije también la pueden meter en la planta de ortiga agarran unas cuantas hojas se la ponen en una botella de medio litro y la lo dejan ahí con la ortiga dentro del agua por un día y el otro día colan las hojas si quieren se las pueden dejar pero las pueden colar también y le ponen esa agua cosa que tomen esa agua y les ayude a subir más el celo para que se encelen bien el que no sabe qué es encelar es que el pájaro se alce básicamente también se la pueden picar en pedacitos y ponérsela en el tarro de la comida o picársela y ponérsela con la pasta de cría con los lengüeteros estos con picársela y ponérsela ahí hay bastante forma si usted es una forma natural que es la mejor para mí también hay semillas también es natural unas semillas yo no les muestro ahora la planta porque no la tengo pero si la consigo en algún vídeo se las muestro y bueno también hay semillas pueden ir al veterinario le piden hoy también unas gotas que van en el agua bueno hay diversas cosas para subir el celo y bueno eso gente también capaz en algún próximo vídeo les iré mostrando cómo van desde el día uno que me pidieron así que bueno hoy les hago este vídeo que me lo pidieron así que bueno eso gente si les gustó el vídeo no olviden de dejar su like compartan comenten y suscribanse hasta la próxima